Listo. Entonces, continuamos. Ahorita me olvido decirles. Entonces, ¿qué nos falta por la clase de hoy? Nos falta lo de los sistemas de fuerzas equivalentes y lo de los pares de fuerzas. ¿Qué eso es un sistema de fuerzas equivalentes? Listo. Entonces, sistemas de fuerzas equivalentes. ¿Qué? Ah, sí. Sistema. Dos. Listo. Entonces, sistemas de fuerzas equivalentes. Los cuatro que están en clase van ganando física. Ah, no. No, 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 no. No. Yo soy un poquito obreo, pero por el tiempo, porque este trabajo me tiene que estaría cierto. ¿Qué, qué, qué? El trabajo en mi cohesión siempre me tenía, pues, de la nota en este tiempo. Ay, muchacho. Recuerda que hay grupos. Y no podemos extender el trabajo, porque, porque entonces ya no nos da el tiempo. Listo. Entonces, sistemas de fuerzas equivalentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un movimiento de un cuerpo rígido, lo que determinamos para ver el movimiento del cuerpo rígido es la fuerza total. Y, también, vamos a mirar el torque total sobre ese cuerpo. Listo. Entonces, se dice que dos sistemas o conjuntos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido son equivalentes. Si su fuerza total y su torque respecto a cualquier punto son iguales. Es decir, hagamos estos dibujos. Tenemos este dibujo acá. Tenemos este otro acá. Tenemos este cuerpo rígido acá. Y sobre este cuerpo rígido ahí está esta fuerza. Está esta fuerza. Está esta fuerza. Y está esta otra fuerza. Y, entonces, si vamos a mirar este origen, aquí hay un vector R sub i. Y, aquí tenemos otro en donde tenemos un R sub i por aquí. F sub i hacia allá. Tenemos otro R sub i. Llamémoslo prima. R sub i prima. F sub i prima. Y, entonces, aquí hay otra fuerza. Y, aquí hay otra fuerza. Y, aquí hay otra fuerza. Listo. Entonces, decimos que estos dos sistemas serán equivalentes si la sumatoria total de estas fuerzas y de los torques que estas fuerzas producen es igual a la sumatoria total de estas fuerzas y los torques que estas fuerzas producen. Listo. Respecto a este punto. Respecto a cualquier punto que sería, en este caso, este origen. Pero yo podría tener el origen acá o podría tener el origen acá. Listo. Entonces, en ese caso vamos a decir que son equivalentes si la sumatoria de fuerzas F sub i es igual a la sumatoria de fuerzas F sub i prima. Y, si la sumatoria de torques, o sea, sumatoria de R sub i cruz F sub i es igual a la sumatoria de R sub i primas cruz F sub i primas. Entonces, ¿listo? Entonces, estos dos sistemas serían equivalentes porque la sumatoria de fuerzas en este sistema es igual a la sumatoria de fuerzas en este sistema y la sumatoria de torques en este sistema es igual a la sumatoria de torques en este sistema. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es un sistema de fuerzas equivalentes. Entonces, más adelante vamos a demostrar que la igualdad de la fuerza total y el torque total respecto a un punto implican que, sin importar cuál es el punto con el que yo estoy tomando de referencia puede ser otro si acá o acá o acá esa sumatoria de fuerzas totales si tomo como referencia a este punto y los torques totales si tomo como referencia al punto acá o si tomo este o si tomo este será igual. ¿Listo? Entonces, decimos que los dos sistemas de fuerzas o de fuerzas equivalentes producen el mismo resultado sobre ese cuerpo. ¿El mismo resultado con respecto a qué? El mismo resultado con respecto al movimiento con lo de la sumatoria de fuerzas y el mismo resultado con respecto a cómo están girando sumatoria de torques. O en el caso de que están en equilibrio entonces, en este sistema o este sistema los dos estarían en equilibrio. ¿Listo? Que el equilibrio sería un paso en caso particular. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar esto como un concepto general y en algunos problemas. No vamos a estudiar todos los sistemas de fuerzas equivalentes en cualquier problema de ingeniería mecánica que son los que más utilizan esto en la física mecánica porque eso ya sería estática de cuerpo rígido si nosotros no alcanzamos hasta allá porque nos quedan apenas dos clases. ¿Listo? Y entonces vamos a ver dos casos particulares de estos sistemas equivalentes que vamos a ver el caso del peso de un cuerpo rígido o cuerpo extenso y entonces ahí nos vamos a acordar vamos a ver algo que es el centro de gravedad. Nosotros habíamos visto en la clase anterior no, en la del sábado pasado un centro de masa vamos a llegar a que ese centro de masa es este mismo centro de gravedad. ¿Listo? Pero primero entonces vamos a estudiar el cuerpo el peso de un cuerpo extenso entonces vamos a decir que nosotros ya sabemos que el peso de una partícula de talla M ve de talla de masa M es una fuerza de atracción gravitacional hecha sobre esa partícula de masa M que la hace el planeta Tierra cuando esa partícula está cerca a la superficie terrestre y por eso decimos que es constante y que la gravedad es menos G cuando está lejos de la superficie terrestre acuerden ya que entonces esa fuerza va a ser el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado por una constante que se llama constante de Cavendish pero cuando estamos cerca de la superficie entonces la masa el peso o fuerza de atracción gravitacional es igual a la masa por la gravedad ¿Listo? Y entonces esa fuerza tiene un punto de aplicación y ese punto de aplicación en el caso de ser una partícula sería ese punto la partícula porque la partícula es un punto material y entonces en una partícula tenemos que si es una partícula la fuerza de atracción gravitacional o peso está aplicada en ese punto de masa M que es la partícula y va hacia abajo y es M por G ¿Listo? G es un vector ¿Por qué? Porque la gravedad la aceleración la gravedad es una aceleración pues es la aceleración gravitacional y es un vector que siempre va hacia abajo por eso casi siempre uno dice que la G es en dirección hacia el eje Y y no le pone la flechita de vector pero en teoría es un vector porque siempre tiene una dirección ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si tenemos un cuerpo extenso entonces tenemos muchas más partículas tenemos muchas partículas entonces en un cuerpo extenso nosotros tenemos muchas partículas tenemos esta partícula tenemos esta partícula tenemos esta partícula tenemos esta esta todas las partículas que usted le quepan y cada una de esas partículas entonces tiene un ¿Cierto? Sobre cada una de esas partículas está actuando la fuerza de atracción gravitacional ¿Listo? Y entonces nosotros vamos a tener que por ejemplo en esta que es la partícula hay una fuerza de atracción gravitacional M sub i por G ¿Listo? todas esas fuerzas son paralelas porque vamos a considerar que la atracción de la atracción gravitacional siempre cuando estamos en la superficie de la tierra es hacia el centro de la tierra entonces por eso estamos diciendo que todas van hacia abajo ¿Listo? Todas van hacia abajo Entonces esta es paralela todas son paralelas ¿Listo? Entonces vamos a notar que el peso de un cuerpo extenso no es una fuerza única como el caso que hacíamos en una partícula que tenemos una fuerza sino que es la suma de muchas fuerzas y como estamos en un cuerpo extenso entonces todo esto se llena de punticos y es la suma de todos esos punticos todas las fuerzas de atracción gravitacional sobre todos esos punticos ¿Listo? Entonces en ese caso vamos a considerar que estamos viendo un sistema de un cuerpo extenso como muchas partículas ¿Qué pasa? Que nosotros lo vimos también que entonces en ocasiones cuando esas partículas ya se vuelven demasiado pequeñas entonces estamos hablando de que cada partícula de que cada diferencial de volumen cada pedacito de volumen va a tener una masa una densidad de masa de M y esa densidad de masa va a ser igual a Rho por dB ¿Listo? Entonces vamos a verlo nos vamos a trabajar así si ustedes lo quieren lo trabajan de la otra manera y la única diferencia es que aquí lo vamos a trabajar con sumatorias y de la otra forma lo van a trabajar con integrales pero al final van a llegar al mismo resultado ¿Listo? Entonces en ese caso vamos a hacer un dibujito acá nosotros lo que decimos es que nosotros tenemos un cuerpo tenemos muchos pedacitos de volumen dB y ese diferencial de volumen hay una fuerza de atrayendo gravitacional que es Rho por G por dB ¿Listo? pero entonces aquí habría otro diferencial de volumen aquí hay otro 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 y entonces para lograr el total sería la sumatoria de todos pero como son tan pequeños entonces ya no estamos haciendo sumatorias sino integrales con diferenciales dB ¿Listo muchachos? Entonces si ustedes lo hacen con este lado van a llegar al mismo resultado ¿Listo? Entonces lo vamos a tomar como si fuera un sistema de numerosas partículas ¿Sí? y entonces ese peso va a ser un sistema de fuerzas como estábamos viendo acá hay muchas fuerzas sobre ese cuerpo extenso y vamos a ver que eso lo vamos a poder representar como un solo sistema con una sola fuerza en un solo punto ¿Listo? Entonces el cuerpo el peso entonces de un cuerpo extenso si ustedes lo hacen entonces vamos a sumar todas estas si ustedes lo hacen con los diferenciales vamos a tener que integrar todos los diferenciales alrededor de todo el volumen ¿Listo? Entonces el peso de un cuerpo extenso o cuerpo rígido es entonces un sistema de fuerzas paralelas muchas fuerzas paralelas que tienen m sub i j esta es m sub i j si esta es la partícula 1 sería m1 j si esta es la 2 m2 j no m2 g m3 g listo es un sistema de fuerzas paralelas que tienen ese valor entonces existe un sistema equivalente formado por una fuerza única aplicada en un solo punto y ese punto es el que vamos a llamar el centro de gravedad igual que cuando estudiábamos los sistemas de partículas y encontrábamos el centro de masa y nosotros entonces nos dábamos cuenta que ese centro de masa era el que nos podía describir el movimiento del sistema de partículas entonces aquí vamos a encontrar un sistema equivalente en donde vamos a tener un solo punto en donde vamos a aplicar una fuerza y nos va a representar a todas estas fuerzas pequeñitas listo entonces vamos a hacerlo así entonces tenemos aquí vamos a ver si nos cabe si nos cabe si nos cabe en este pues viene acá y viene acá listo entonces tenemos que en este ya lo habíamos visto hay una fuerza mg mg por i mg por i mi por g mi por g mi por g listo y tenemos un origen y entonces de ese origen acá hay una distancia este es el origen y esa es la distancia y esa distancia se llama r sub i y en este otro sistema que es equivalente entonces tenemos un centro de gravedad en donde tenemos una sola fuerza que es m por g y si tenemos este origen este será un radio r sub c listo o sea lo mismo que hacíamos cuando mirábamos lo del centro de masa entonces todas estas están representadas por una sola y un radio que es el radio del centro de gravedad listo entonces a la derecha tenemos que la sumatoria de m sub i por g como es un sistema equivalente entonces acuerden que nosotros decíamos que en los sistemas equivalentes la sumatoria de fuerzas era igual a la sumatoria de fuerzas en el otro lado listo pues es igual a una sumatoria de fuerzas m sub i por g que es lo que llamamos m por g listo entonces aquí estamos cumpliendo la primera la sumatoria de fuerzas es igual en ambos lados si estamos diciendo que este sistema es equivalente a este otro sistema listo y tenemos que decir también que entonces la sumatoria de torques en ambos sistemas es igual entonces tenemos que saber que la sumatoria de las r sub i producto cruz m sub i por g si acuerden que el torque es r por f y la fuerza es m sub i por g y es igual a r sub c producto cruz m sub i por entonces como esto es una constante podemos decir ay que paso anula que esta es la sumatoria de m sub i por r sub i acuerden que esta g siempre es un vector producto cruz g y esto es igual a m r sub c producto cruz g listo y entonces estamos llegando a lo mismo de que para que estas dos sean iguales tenemos que esta m r sub c tiene que ser igual a la sumatoria de m sub i r sub i y esta era la definición del centro de masa que hicimos nosotros cuando vimos lo de los sistemas de partículas entonces por eso ese centro de masa coincide con el centro de gravedad listo sumatoria de fuerzas es igual en ambos sistemas porque son equivalentes sumatoria de torques es igual en ambos sistemas porque son equivalentes y por eso llegamos a que para que esos dos sistemas sean equivalentes esto acá tiene que ser igual a esto entonces el centro de masa es el mismo centro de gravedad listo listo entonces es precisamente la misma definición del centro de masa de un cuerpo listo entonces vamos a insistir en una cosa el peso de un cuerpo extenso o cuerpo rígido que es lo que estamos trabajando acá como un sistema de muchas partículas es considerado bueno es considerado un sistema de muchas partículas y es un sistema equivalente a un cuerpo con un centro de gravedad y una masa total listo conjunto de los pesos de todas que es esta masa por la gravedad la masa o sea la sumatoria de todas las masas pequeñitas y en un punto que es el centro de gravedad listo entonces existe entonces para ese sistema de muchas fuerzas paralelas de muchas punticos con masa m subí cada uno existe un sistema equivalente con un centro de gravedad en donde hay una masa que equivale a todas las otras listo les voy a leer aquí algo entonces dice existe un sistema de fuerzas equivalentes formado por una única fuerza que es igual al peso total y cuyo punto de aplicación es el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo listo es el centro de masa que también es conocido como centro de gravedad listo entonces si venimos a tenerlo así más grande puedo quitar esta hoja tenemos que el peso de un cuerpo está por muchos pesos de muchas partes muchos punticos de masa y es equivalente en este caso que tenemos la partícula y esta sería m subí por g es equivalente a tener un sistema equivalente sistema equivalente en donde tenemos que hay una masa en un punto que se llama centro de gravedad y que es igual a m por g listo y esa masa es igual a la sumatoria de esas masas de cada una de las partículas que tenemos al otro lado listo entonces son dos sistemas equivalentes pero no son iguales tengamos eso claro son equivalentes pero no son iguales yo puedo utilizar este en lugar de este o en caso de que yo quiera puedo utilizar este en lugar de este pero no son lo mismo porque es que este no es un sistema de verdad este es un modelo mientras que esto es lo que pasa realmente entonces por eso decimos que son equivalentes pero no son iguales listo entonces si nosotros necesitamos solamente la totalidad si estamos interesados solamente en mirar qué vale es el efecto de la totalidad de todas esas fuerzas entonces puedo utilizar el sistema equivalente ¿listo? entonces estamos claros con lo que son un sistema equivalente y un sistema y un estamos claros lo que es un sistema equivalente entonces así igual que en este caso que lo hacemos en el caso del peso porque es como el que más vamos a utilizar pueden existir muchos otros casos en donde utilicemos sistemas equivalentes como les dije no vamos a utilizar no vamos a ser expertos en sistemas equivalentes porque eso ya sería estática de cuerpos de cuerpos rígidos pero si por lo menos vamos a entender los conceptos y los vamos a saber aplicar listo muchachos vamos bien con los sistemas equivalentes listo y si vamos bien con los sistemas equivalentes entonces ahora sigue lo que es un par de fuerzas listo entonces par de fuerzas par entonces uno de los sistemas de fuerzas que es más de los más importantes en física es el formado por dos fuerzas de igual magnitud pero dirección contraria y que las líneas de acción son paralelas acuerden que ya sabemos que es lo de las líneas de acción entonces tenemos este plano y por aquí podemos tener otro plano 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 listo entonces tenemos que esta es la línea de acción de una fuerza y esta es la fuerza y se llama menos F y aquí tenemos la línea de acción de otra fuerza es esta que se llama F el dibujo está muy pequeño o si se ve allá entonces hagámoslo aquí plano plano listo entonces tenemos que aquí hay una fuerza que si esta es la línea de acción aquí tenemos una fuerza que es menos F que igual no este está un poquito más grande aquí tenemos una línea de acción y esta sería otra fuerza que es la fuerza F si son dos fuerzas que tienen la misma magnitud pero direcciones contrarias si estas líneas de acción son paralelas aunque ahí se vean medio no paralelas son paralelas listo entonces si tenemos un punto fuerza entre esta y esta hay una distancia de aquí hay 90 grados este es el origen y esta es menos F y esta es una distancia de que también hay 90 grados muchachos los que son un poquito más los que tienen más vista le colaboran a la compañera por favor o no ve nadie listo entonces en estos dos casos se llaman par de fuerzas o simplemente un par porque son dos fuerzas de igual magnitud dirección contraria que están actuando sobre líneas de acción que son paralelas esta línea es paralela a esta que aquí se ve más claro listo entonces la fuerza total en ese sistema ¿cuánto es? cero porque son dos fuerzas de igual magnitud en dirección contraria listo entonces puede mostrarse que el torque total en ese sistema es el mismo sea cual sea el punto en donde estemos aplicando estas dos fuerzas y ahorita lo vamos a ver por qué podemos decir eso listo entonces teniendo en cuenta la propiedad calculemos un torque o momento bueno calculemos el torque en un punto y en qué punto lo vamos a calcular en este punto listo que va a ser aquí listo entonces vamos a calcular respecto a un punto y vamos a escoger este punto y ya enseguida se van a dar cuenta porque escogemos ese punto entonces escogemos ese punto sobre la línea de acción f en el punto ¿cuánto vale el vector posición? si acordémonos que nosotros lo hacíamos aquí que uno cuando quería ver el torque de una fuerza f entonces teníamos el punto origen teníamos una distancia que era la posición r y aquí teníamos la fuerza f ¿cierto? y entonces si estamos acá y el punto de origen está en el mismo lugar del punto de aplicación de la fuerza menos f ¿cuánto vale ese torque respecto a ese punto? si el vector posición aquí vale cero porque vean que acá vamos hasta el punto de aplicación de un vector r pero si el punto de aplicación es el mismo punto origen entonces ¿cuánto vale el vector posición acá? y si vale cero ¿cuánto vale el torque? cero listo entonces el torque que produce esta fuerza es cero ahora el torque que produce esta otra fuerza este es el brazo ¿cuánto vale el torque que produce esta otra fuerza? entonces el torque que produce esta fuerza de acá es cero mientras que el que produce acá ¿cuánto vale? el brazo es d d por f listo y d es la distancia entre las dos fuerzas listo ¿y ese torque en qué dirección va? ¿saliendo o entrando? miren la R vamos a hacer esto aquí tenemos esta es la línea de acción de la fuerza F este es el origen y aquí está la fuerza menos F y aquí está la otra línea de acción de la fuerza y aquí acá viene esto forma 90 grados forma 90 grados y aquí está la fuerza F esto vale D este vale F entonces el torque de esta fuerza es cero porque el brazo es cero el torque de esta fuerza es F por D porque el brazo es D la fuerza es F y ¿cuál es la dirección del torque que produce esta fuerza? miremoslo si yo extiendo este vector acá me da así sale o entra saliendo entonces ese torque si yo vengo y lo hago en un plano que lo voy a hacer más pequeñito acá porque para ver la dirección del torque simplemente es hacer un circulito entonces es un torque que va saliendo del plano listo entonces en este sistema de fuerzas que tenemos dos fuerzas que son de igual magnitud y dirección contraria separadas por una distancia D pero en líneas de acción paralela obtenemos un torque que sale del plano listo la fuerza total es nula y el torque es este que es perpendicular a ese plano si yo escojo en lugar de este punto origen el punto de origen acá el torque está en la misma dirección o no está en la misma dirección si yo en lugar de tener este punto de origen lo tengo aquí entonces la fuerza el torque producido por F es 0 y el que produce esta es F por D ¿cierto? y es saliendo o entrando entrando si yo extiendo el vector acá mire que también queda saliendo si cierto que también está saliendo entonces también es así y si yo cojo el punto de origen acá la mitad entonces tengo que sumar el torque que produce esta más el torque que produce esta pero este torque es saliendo y este otro torque es saliendo entonces también es saliendo y lo mismo si me paro acá o si me paro acá o si me paro por allá entonces miren que siempre el torque va a ser el mismo sin importar el punto donde yo me pare a encontrarlo ¿listo? pues la dirección siempre va a ser perpendicular y en este caso va a ser saliendo del plano ¿listo? entonces esos dos fuerzas o esos dos torques tienden a hacer girar esto así ¿cierto? sí listo entonces si nosotros queremos mirar de frente el plano y no lo queremos ver en tres dimensiones que si nosotros estamos supuestamente mirándolo en tres dimensiones entonces si lo miramos de frente tenemos un plano que es así como una hojita de papel tenemos dos fuerzas entonces aquí hay una fuerza aquí hay otra esta es positiva f esta es negativa menos f aquí hay 90 grados aquí hay 90 grados y esta es una distancia d esta es f esta es menos f y si yo miro ese torque representado en el mismo plano entonces lo veo que está saliendo y por eso lo coloco en esta dirección ¿listo? porque está saliendo de ese plano ¿listo? en este caso lo tenemos en tercera dimensión entonces la flechita está dibujada porque vemos el vector pero en este caso que lo estamos viendo en dos dimensiones o sea desde arriba nosotros no vemos la flechita que sale y no quedemos solo un punto y hay que mirar cuál es la dirección de ese punto ¿listo? listo entonces el efecto que un par de fuerzas produce es un torque miren que esas dos fuerzas por ser en diferente dirección pero con la misma magnitud no tiene una fuerza neta ellas no hacen que esto de moda para allá o para acá pero si producen que gire ¿listo? entonces se dice que sobre un determinado cuerpo rígido actúa un par determinado determinando un torque ese par de fuerzas actúa sobre ese cuerpo rígido determinando un torque esto me falta decir torque torque ¿listo? y sin importar donde yo esté mirando con respecto a qué punto nos va a dar es un torque listo el resultado de esas par de fuerzas va a ser un torque sin importar donde yo me esté parando listo entonces hay un indeterminado número de sistemas vamos a ver entonces hay un indeterminado número de sistemas no solo cuando tengo dos fuerzas sino que puedo tener cuatro puedo tener diez puedo tener veinte que si tenemos una fuerza que es de igual magnitud y diferente dirección a otra igual magnitud y distinta dirección entonces está para acá está para acá y si tenemos otras dos aquí y si tenemos otras dos acá y si tenemos otras dos aquí entonces se van a ir cancelando todas y lo que van a producir va a ser simplemente un torque listo entonces vamos a mirar esa parte pensemos en un cuerpo rígido normal pensemos en en una tabla si pensemos en una tabla y digamos que esta hoja de papel es una tabla listo una tabla rectangular y la vamos a someter a acción de un torque perpendicular a la tabla listo entonces vamos a hacer que esa tabla tire de esta manera entonces nosotros necesitamos hacerle fuerza de tal forma que se logre un torque si le puedo poner 10 fuerzas 20 fuerzas pero lo que necesito es que se logre un torque o simplemente un par de fuerzas que se logre un torque listo entonces se puede realizar de muchas maneras y vamos a comenzar a verlo de la primera manera entonces vamos a decir que le estamos aplicando una pareja de fuerzas que son paralelas en direcciones contrarias entonces yo le estoy aplicando una fuerza yo tengo esto separado una distancia de digamos que se llama de 1 le estoy aplicando una fuerza de aquí para allá que se llama F1 y otra que se llama menos F1 si yo agarro esta tabla con esas dos fuerzas es decir empujo para allá y empujo para acá vea que estoy logrando que ya gire ¿cierto? con una fuerza para arriba y con otra fuerza para abajo ¿cierto que sí? sí entonces estoy logrando que haya un torque que es igual a qué? si esa distancia es de es que esa distancia es de 1 ¿cuánto es la magnitud del torque? F1 por D1 ¿y cuál es la dirección? esta ¿cierto? ¿qué pasa si yo no quiero hacer esta fuerza para arriba y esta para abajo para hacerlo girar sino que quiero hacer ay venga yo estoy gastando muchas hojas esperen yo rompo hojas nos ven los que cuidan árboles y nos listo entonces la tenemos aquí esta entonces en lugar de tener lo que yo hice acá que tengo una fuerza para allá y otra para acá y lo estoy haciendo girar le quiero aplicar es una fuerza para este lado que se va a llamar F2 y aquí abajo otra fuerza para el otro lado que se va a llamar menos F2 ¿listo? entonces si aquí tengo una distancia de 2 miren que en este caso si yo le hago una fuerza para allá y otra fuerza para allá miren que estoy logrando el mismo giro estoy logrando el mismo giro que si se va a aplicar así entonces ese torque también va a ser igual en este caso bueno el torque va a ser este en la misma dirección ¿y cuánto vale en este caso? F2 por D2 F2 por D2 ¿listo? entonces vamos bien hasta ahí ¿qué pasa? si por ejemplo yo no quiero hacer eso sino que quiero hacerlo quiero aplicar una fuerza para acá y una fuerza para acá y estas dos las aplico yo y tengo un compañero que aplica una fuerza para allá y otra fuerza para allá gira igual si yo le estoy haciendo girar así y si mi compañero la está haciendo girar así entre los dos estamos logrando el mismo giro yo no tengo cuatro manos pero veámoslo así yo estoy haciendo fuerza para arriba fuerza para abajo gira y él está haciendo fuerza para allá y fuerza para allá gira giran igual listo entonces aquí también estamos teniendo ese torque listo entonces miren que ya lo tenemos con este par con este par o con estas cuatro todos son diferentes pero estamos logrando el mismo torque entonces vamos a verlo listo entonces ya yo no tengo un compañero y no que somos ¿cuántos compañeros? 10 o no 10 compañeros si entonces somos 10 compañeros bueno no no lo miremos con más compañeros que eso ya es muy difícil imaginárselo vamos a imaginarnos un tornillo tengo un tornillo entonces tengo esta tabla aquí y tengo un tornillo que le pongo acá entonces el tornillo tiene la indigita para el destornillador de pala si yo llego y coloco con el destornillador de palo y lo empiezo a girar gira igual gira igual no listo entonces miren que aquí también estoy logrando que haya este torque y si yo no tengo un tornillo sino que tengo un perno los pernos son diferentes a los tornillos es que los pernos se apretan o desapretan con llave entonces en el caso de un perno y no lo va a tener aquí lo va a poner acá arriba entonces lo tengo acá arriba entonces tengo esto este, este viene acá, viene acá viene acá, viene acá si yo lo cojo con la llave miren que él gira de la misma manera ¿cierto? sí entonces miren que aquí también estamos logrando ese mismo torque listo entonces estamos logrando un puro torque sin importar todas las fuerzas que nosotros utilicemos o la forma como la estemos utilizando en esta tabla estamos logrando ese torque ¿por qué? porque es que acá hay una fuerza hacia allá que se cancela con esta hay una hacia acá que se cancela con esta y hay una hacia acá que se cancela con esta entonces la fuerza total sobre él se cancelan entonces la total es nula pero estoy logrando con todas ellas un torque ¿listo? entonces muchachos hay muchas formas de obtener lo mismo pero con distintos tipos de fuerzas con distinta cantidad de fuerzas ¿listo? entonces ese torque que queremos sobre esa tabla lo podemos realizar de muchas formas listo muchachos entonces era lo que quería que vieran con esta parte entonces todos esos sistemas son sistemas según lo que estamos viendo si yo le hago con la llave y lo muevo gira si lo hago con el tornillo y él gira si lo hago con las dos manos mías y él gira entonces esos son sistemas ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? sistemas estamos viendo sistemas sistemas equivalentes o sea estamos logrando el mismo resultado neto si estamos logrando que la fuerza neta es cero pero que el torque es ese mismo torque un giro en esta dirección ¿listo? entonces todos esos son sistemas equivalentes igual que el sistema equivalente que decíamos de las masas pero ya me lo llevé que la masa total en el centro de gravedad era equivalente a tener muchas masas pequeñitas y todas obteníamos el mismo resultado ¿listo? entonces eso es a lo que nos referimos con sistemas equivalentes ¿vamos bien hasta ahí? ¿o alguien se perdió? ¿así estamos de bien? ¿listo muchacho? entonces como estamos tan bien entonces vamos a seguir ¿listo? entonces nosotros normalmente estamos haciendo esto de los torques cuando estamos desatornillando tuercas con llaves cuando estamos abriendo puertas que queremos abrir el segurito que son redonditos las puertas de los baños por ejemplo así abre la puerta cuando por ejemplo estamos abriendo el grifo del agua o cerrándolo ahí lo que estamos haciendo es un torque ¿listo? cuando estamos aumentando disminuyendo volumen en un radio de los viejitos o cuando estamos manejando un carro que estamos moviendo el timón del carro entonces todo eso son torques ¿listo? entonces se aplican los torques a la vida sí, sí se aplican los torques listo y vamos a ver casos importantes que vamos a considerar nosotros por ejemplo cuando una tuerca cuando una tuerca no cuando una rueda por ejemplo la rueda de una polea gira sobre un eje esta es la polea que nosotros consideramos una polea ideal sin fricción pero ahora estamos considerando que la polea sí tiene fricción entonces nosotros sabemos que esta polea está girando hacia allá con una velocidad a ver W la fricción ¿qué es lo que hace la fricción siempre? con respecto al movimiento ¿qué hace la fricción? se opone al movimiento entonces si esta polea está girando hacia allá la fricción lo que hace es que se opone entonces aquí en este eje va a haber una fuerza de fricción así 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 listo ahí solo ponemos cuatro pues pero podrían ser pues en todos los puntos hay una fuerza de fricción ¿cierto? pero miren que esas fuerzas de fricción estas dos son un par de fuerzas estas dos son un par de fuerzas y si tenemos por aquí hay aquí serían otro par y si tenemos por aquí aquí serían otro par entonces en ese caso tenemos otro sistema un sistema equivalente en donde la polea está girando en esa dirección y la fricción lo que hace es ejercer un torque en dirección contraria listo y ese torque es hecho por un par de fricción que se opone a que eso esté moviéndose entonces si hay mucha fricción no va a dejar moverlo con muy poquita velocidad listo listo muchachos listo muy bien entonces después de tener eso vamos a hacer una tarea ustedes van a tener una tarea que tarea van a tener resulta que nosotros todos lo hicimos nosotros todos lo hicimos suponiendo el mismo origen que teníamos un origen no entonces nosotros teníamos un sistema de muchas fuerzas y aquí hay una fuerza y aquí hay otra fuerza y aquí hay otra fuerza y acá hay otra fuerza y este iba a ser f sub i y esto estaba respecto a un punto o r sub i listo entonces vamos listo entonces ya encontramos eso entonces vamos a ustedes lo que van a hacer demostrar que eso esto todo lo que hicimos que se cumple con respecto a este punto se puede cumplir con respecto a cualquier otro punto que esté ubicado en un lugar diferente que ese punto origen está hecho en el libro eso es lo que lo miren y lo entiendan entonces ustedes vamos a considerar un sistema de f sub i fuerzas un sistema de fuerzas f sub i y es ahí va a valer uno va a valer dos va a valer tres va a valer mucho hasta que valga n ¿cierto? entonces la fuerza total va a ser igual a la la sumatoria de esta f sub i va a ser igual a una fuerza total listo y con respecto al origen vamos a tener un torque respecto al origen que va a ser igual a la sumatoria de los r sub i cruz f sub i listo entonces ¿qué van a hacer ustedes? de manera similar a todo lo que hemos hecho nosotros y a lo que hicimos cuando estábamos mirando con el sistema de partículas que si no considerábamos con respecto a un punto o sino con respecto a un punto a vamos a hallar ese torque con respecto al punto a entonces vamos a hallar torque total del sistema de fuerzas respecto a un punto a diferente de o y entonces ustedes saben que si tenemos un punto a diferente de o entonces esta fuerza va a estar aplicada en un r sub i prima y entonces el torque respecto r sub i prima y ese r sub i prima y ese r sub i prima va a ser igual a la suma de un vector que va de a al origen más r sub i listo entonces hallen el torque de a y como hallamos el torque de a sería la sumatoria de los r sub i primas cruz f listo ustedes ya saben cuánto vale r sub i ya saben cuánto vale f sub i de ahí van a llegar a un resultado importante que dice que el torque el resultado que les estoy diciendo dice que el torque vamos a colocarlo aquí que el torque respecto a es igual al torque respecto al punto cero más y después llegaremos a que t sub i es igual al torque con respecto a cero listo entonces a esto es a lo que tienen que llegar en la tarea listo listo muchachos entonces por hoy no vamos a ver más torques vamos a hacer algo importante que fue en el segundo parcial que ustedes no supieron hacerlo de los resortes equivalentes entonces lo vamos a hacer aquí listo para que vean lo fácil que era hacer el segundo punto del segundo parcial listo entonces por aquí dejemos lo de los cuerpos rígidos lo de equilibrio de cuerpos rígidos hasta acá ya para la próxima clase veremos ya más ejemplos en donde vamos a comenzar a ver equilibrio no solo torque respecto a un punto sino sumatoria de torques pero entonces ahorita vamos a hacer ese segundo punto del parcial entonces que decía el segundo punto del parcial se los voy a leer se los voy a dibujar pero yo lo saco que yo lo tengo por aquí segundo parcial segunda parte el que lo hizo bien y no lo quiera haber hecho por mí se puede ir pero como casi nadie lo hizo bien sería bueno que se quedaran para ver que era lo que tenían que hacer listo entonces que decía la segunda parte de ese parcial decía primero resortes en paralelo dos resortes de longitudes naturales R1 L1 y L2 y constantes de los resortes K1 y K2 se empalman uno a continuación del otro entonces tenemos esto aquí tenemos dos resortes tenemos el techo 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 tenemos un resorte de longitud L1 o sea que de aquí a acá hay L1 y tenemos otro resorte que comienza aquí y que tiene longitud L2 ah bueno no estos son los que son en paralelo en paralelo listo listo bien entonces que tenemos tenemos una longitud natural tenemos otra longitud natural y tenemos que cuando le ponemos una masa a ese par de resortes entonces nos pasa esto que este resorte tiene una deformación de uno cierto y que el otro resorte entonces vamos a venir que sabemos que esto viene hasta acá y sabemos que esto viene hasta acá entonces estaría la longitud L1 y de aquí acá sería la deformación de dos ¿cierto? Pedro mira una cosa pues tenemos o no tenemos eso y teníamos que encontrar entonces hallar las constantes de un resorte equivalente es decir la constante de un resorte de longitud natural L1 más L2 o sea que necesitamos encontrar un resorte que tuviera esta longitud natural y esta longitud natural es L1 más L2 ¿cierto? y que después de ponerle una masa de estas la misma masa llega hasta aquí o sea que tiene una deformación y a esta deformación era igual a L1 más L2 ¿cierto? que tenga exactamente el mismo comportamiento que los dos resortes llamados resortes en serie ¿listo? entonces estos son resortes en serie entonces ¿qué necesitamos encontrar nosotros? entonces ya quedó claro el dibujito ya lo hicieron todos entonces teníamos dos resortes de longitudes L1 y L2 que cuando le poníamos una masa este deformada de 1 este se deforma de 2 y necesitábamos encontrar un resorte de longitud natural L1 más L2 que cuando le colocamos la misma masa había una deformación de 1 más de 2 bien entonces ¿qué tenemos ahí? nosotros sabemos que este resorte que vamos a llamar resorte K1 entonces en este resorte hay una fuerza hacia arriba que voy a llamar F1 y en este resorte hay otra fuerza hacia arriba que voy a llamar F2 ¿cierto? mientras que en este resorte tengo una fuerza hacia allá que voy a llamar fuerza equivalente y esa fuerza equivalente es igual a F1 más F2 ¿sí o no? ¿sí o no? sí porque tienen el mismo comportamiento entonces si esta es una fuerza F2 y esta es una fuerza F1 esta fuerza que hace este solito resorte tiene que ser igual a esta más esta ¿cuánto vale F equivalente? sabiendo que la fuerza elástica de un resorte es igual a K por D ¿cuánto vale F1? F1 es igual a K1 por D1 F2 es igual a K2 por D2 y esta fuerza equivalente es igual a la constante de resorte equivalente por una deformación total que es igual a D1 más D2 ¿sí o no? listo muchachos tengo esta ecuación reemplazo aquí o no reemplazo vamos a despejar las Fs sí reemplazo yo sé que F1 es igual a esto más esto listo ¿yo qué sé de la deformación? que la deformación de este resorte equivalente es igual a D1 más D2 ¿cierto que sí? o sea que esto es igual a la deformación del resorte equivalente listo muchachos vamos a decir que era lo más difícil de ese punto del examen era decir que esa deformación equivalente entonces vamos claros hasta aquí que hay algún problema hasta ahí repito ¿hay algún problema hasta ese punto? listo es como no hay ningún problema hasta ese punto ahora sí vamos a reemplazar en el resorte en los otros resortes eran dos en paralelo había uno acá y otro acá les poníamos una masita y lo deformamos listo listo entonces vamos a hacerlo así listo entonces yo sé que esta fuerza equivalente es igual a la constante equivalente más una D equivalente más no por porque estamos haciendo cosas de directores ¿cómo? yo soy hincha del Medellín ¿por qué? ¿no? ¿qué es eso? eso no pues ¿cómo? ¿qué relación usó ahí? piensen ¿qué relación usó ahí para encontrar la constante equivalente? entonces vamos a pensar ¿cómo llego yo a saber el valor de esta en términos de esta y de esta entonces yo sé que esa distancia equivalente es igual a la fuerza equivalente sobre yo sé yo sé que F de 1 es igual a la fuerza 1 sobre K1 y yo sé y yo sé que D2 es igual a la fuerza 2 sobre K2 y yo sé y yo sé que sea que Gracias. ¿Cómo era? Listo, entonces vamos aquí. Listo, entonces ya tengo las distancias en términos de las fuerzas equivalentes. Tengo las fuerzas equivalentes en términos de las distancias. Y yo sé que de 1 más de 2 es igual a lo que se deforma este resorte. Listo, entonces yo sé que... Si este resorte está haciendo una fuerza F1 para arriba y este resorte está haciendo una fuerza F2 para arriba. Y si están en equilibrio esas fuerzas, tienen que ser iguales a la masa por la gravedad. Y a este otro lado también. Entonces, la suma de estas dos fuerzas es igual a esta fuerza que la tenemos aquí. Listo muchachos, reemplacen y sale la fórmula. Ahora, reemplacen las fuerzas. Hagan ustedes, reemplacen las fuerzas equivalentes. O reemplacen las distancias. Listo, ya lo hicieron. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Listo, ya lo hicieron. ¿Cuánto les dio la caja equivalente? ¿O no les ha dado? No. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y esto es igual a K2 por D2. Y nosotros sabemos que esa distancia de D es igual a D1 más D2. Entonces, F sobre K equivalente es igual a F sobre K1 más F sobre K2. Y si las F son iguales, todas las F se van. Y entonces aquí tenemos que 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Aquí llegaron muchos. Pero no sé por qué dijeron que de aquí pasamos a que K equivalente es igual a K1 más K2. ¿Qué pasó en este pedacito? Listo, entonces hasta aquí teníamos que llegar. Y ahí ya tenían el 15% del examen. Pero el que le dio por pasar a esto, eso está malo. Entonces ahí perdió los 15 puntos. Muchachos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué se cambió brusco? ¿Ah? Se confundieron. Listo. Digamos que se confundieron, listo. Entonces si llegaron hasta aquí, pues algo del punto tienen. ¿El punto B qué decía? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Listo, entonces, listo. Entonces ustedes estén listos. Ustedes sí. Saben cuánto vale cada una de las fuerzas. Pero ustedes saben que en cualquiera de estos puntos, esa fuerza tiene que ser la misma. ¿Cierto? Sí. Y es K por D. Y como son la misma acá, acá y acá, entonces decimos que F1, que F equivalente es igual a F1 y es igual a F2. Y aparte sabemos que esa distancia es igual a D1 más D2. Reemplazo. D1 lo habíamos encontrado aquí. Es F1 sobre K1. F sobre K1. Porque dijimos que todas esas fuerzas son iguales. D2 es F sobre K2 porque dijimos que todas esas fuerzas son iguales. Y la fuerza equivalente es F sobre K equivalente. Porque esas fuerzas son iguales. Y si esto es igual a esta y a esta, se cancelan todas tres y por eso llegamos aquí. Listo. Después de eso, ¿qué seguía? Seguía lo más fácil del mundo. Teníamos que hacer que si montamos una masita en este resorte, él va a empezar a oscilar. Entonces, tenemos que llegar a qué? Aquí van 15. Aquí llegamos a qué? Sumatoria de fuerzas. En ese eje que ustedes lo llamaban X, lo llamaban Y, lo llamaban Teta, lo llamaban Zeta, lo llamaban Moñito, como lo quisieran llamar. Yo lo llamé X en el ejemplo que hicimos en la clase, cuando lo hacíamos con un solo resorte, que era lo mismo que tener este resorte. Es igual a la masa por la aceleración. Listo. Y si estábamos considerando que la masa es despreciable, como siempre lo consideramos. Entonces, la única fuerza que hay es menos K. ¿Menos K por quién? Por X, que era la deformación en posición general. Y eso era igual a la masa por la aceleración en X. Y entonces nosotros llegamos a que X era igual a qué? A que esa aceleración. Bueno, listo. Entonces vamos a hacerlo. Aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? Era igual a menos K sobre M por X. ¿Cierto? Y esa aceleración. Y esto que hay acá, ¿qué es? Y eso queda ahí. Es el omega cuadrado que yo les estaba pidiendo. Omega cuadrado igual a menos K sobre M. ¿Qué pasa a diferencia de los que hicimos la otra? Que esa K es menos 1 sobre K1 más 1 sobre K2 sobre M. Porque esa K es la K equivalente del resorte equivalente. Listo. Este era el omega cuadrado que les estaba buscando ahí. Entonces se dañó la imagen. Ay, se dañó la imagen. Pero preciso. Menudo. Listo. Entonces vean, acuerden. Sumatoria de fuerza y mala masa por aceleración. La única fuerza que hay es la fuerza de recuperación del resorte. Menos K por X. Igual a la masa por aceleración. La aceleración es igual a esto. Y la aceleración es. X punto punto. Igual a menos K sobre M. Por X. Y entonces acuerden que la ecuación del oscilador armónico era igual a. Omega cuadrado. Por X. ¿Cierto? Entonces por eso el omega cuadrado era K sobre M. Lo que tenemos aquí. Y la K es la K equivalente que la encontramos acá. ¿Listo? ¿O no listo? Ah, pero ¿por qué esto se sale? Menudo. Ahí. Aceleración. Listo. Entonces. Aceleración. Despejo. Menos K sobre M por X al cuadrado. Y el omega cuadrado nosotros no teníamos el signo negativo. Sino que era hasta la positiva. K sobre M. Porque la ecuación nosotros la tenemos. Menos omega cuadrado X. Que es la del oscilador armónico simple. ¿Cierto? Entonces. Omega cuadrado es K sobre M. Y K es 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Que fue lo que encontramos en la primera parte de ese ejercicio. Muy difícil lo que tenían que hacer. Sobre todo. Lo hicimos. Los dos los hicimos en clase. Solo que aquí se los puse separados con una constante equivalente. Lo único distinto es que era una constante equivalente. El segundo punto. El otro 30% se hacía igualito. Solo que ahora los resortes estaban uno al lado del otro. Entonces tenemos. Que teníamos el techo. Tenemos un resorte. Que tenía longitud natural L. Teníamos otro resorte. Que tenía longitud natural L. Y si les montábamos una más a los dos resortes. Entonces aquí había una deformación en ambos resortes. Que era D. ¿Cierto? ¿Qué teníamos que encontrar? Teníamos que encontrar un resorte. De longitud natural esta. Que cuando le colocáramos una masa. Se deformara esta misma D. Estos ya están separados. Este resorte hace una fuerza. Y este resorte hace otra fuerza. Este es el resorte 1. Este es el resorte 2. Entonces esta es F1. Y esta es F2. Y F1 es igual a K1 por D1. F2 es igual a K2 por D2. Listo. Y entonces. Nosotros teníamos otro resorte. Que era el resorte equivalente. En el que decíamos que F. Era igual a K equivalente. Por D. Que era esta. ¿Cierto? D1 es igual a D2 igual a D. Entonces esto era igual a K1 por D. Esto era igual a K2 por D. Y esto era igual. A K equivalente por D. Listo. En ese caso. Este hace una fuerza F. Que es igual. A F1. Más F2. O sea que F. Que es 1 sobre K equivalente por D. Es igual a K1 por D. Más K2 por D. Y esta D. Se va con esta D. Se va con esta D. Y la K equivalente. En este caso. Es igual a K1. Más K2. Esa era la constante. Que tenían que encontrar ahí. Y si estudiamos este resorte. Igual que estudiamos ahorita. El otro resorte equivalente. Llegamos a lo mismo. Menos F por X. Es igual a masa. Por aceleración. Aceleración. Y menos K por X. Es igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Y esta. Es el omega cuadrado. Y K sobre M es igual a K1. Más K2. Sobre M. Esto era lo que había que encontrar en el otro punto. Se hacían igualitos. Listo muchachos. En este otro. Que ustedes anotaron aquí. Aquí. Yo les coloqué esta. Que no es verdad. La de que las fuerzas son sumadas. No. Aquí lo que sumamos. Era las distancias. Las deformaciones. Listo. Y en este. Lo que sumamos. Son las fuerzas. Listo. Listo muchachos. Entonces por qué no hicieron el ejercicio. Si estaba en el libro. Les faltó estudiar la última página de ese libro. Listo. Muchachos. Eso era lo que tenían que hacer en ese parcial. En el primer punto. Yo creo que todos lo hicieron bien. Pues ahí por encimita lo estuve mirando. Y la gran mayoría están como. Parecido a lo que. A lo que. A lo que. A lo que hicimos acá. Pues ya toca revisarlo. Pero yo creo que están bien. Listo. ¿Qué pasó? Un bonito. Un bonito. ¿Un qué? Digamos un bonito. Un qué. Un bonito. Un bonito. No. En este no hay bonito. En este el que saque la mejor nota tiene bonito. El que saca la mejor nota tiene bonito. Si la mejor nota es igualita a los cinco primeros. Entonces los cinco primeros tienen la mejor nota. Solo que en ese yo estaba aquí mirando. Entonces no sé si todos lo tienen igual. Muchachos. No estaba muy fácil este punto del examen. Sobre todo no. Era simplemente hacer esto. Estaba hecho en el libro. El parcial de trabajo y energía estaba más fácil que este. Los tres puntos que les puse en el parcial de trabajo y energía. Listo. Los tres puntos que les puse en el parcial de trabajo y energía. Los hicimos en clase. Entonces comiencen a estudiar para este último examen. Acuerden de hacer el taller. Para que recuperen la nota del segundo que va a ser como las que les quedó bajita. No, el otro taller es la segunda parte y es para recuperar. Las dos partecitas del taller son para recuperar un examen. Entonces pongan en juiciosos para que con el tercer parcial si lo hicieron bien recuperan una de esas dos notas y con el taller recuperan la otra. Y si hacen bien el último parcial recuperan pues todo. Jaime, tengo una cosa. Un momento para ya irnos. Listo, muchachos. Entonces, a ver, yo tengo un examen aquí. Vamos a ver cómo le fue. Bueno, los calcí con la casa. Listo, muchachos. Yo creo que hoy podemos dejar así. Próxima clase. Vemos otra parte de cuerpos rígidos. Vemos equilibrio de cuerpos rígidos. Sumatoria de torques. Y en la última, que es la del sábado, vamos a ver problemas con sumatoria de torques y todo eso. Gracias.